Scorpio, sanando los corazones con estos hermosos ángeles. Vamos a ver cómo están esas energías. Tu energía, Scorpio. Energía de ambos. Y la energía de vuestra personita especial. Bueno, vamos a ver también qué sucederá. Ahora, bueno, vamos a ver esas energías de ambos, cómo están y qué sucederá. Bueno, vamos a ver. Y esa energía también para resumir pues esta lectura. Bueno, vamos a ver. Y con estos maravillosos ángeles del universo que digamos que también nos van a proteger en estos momentos. Vamos a ver, Scorpio. Bueno, protección a ambas energías que estéis viviendo. Bueno, ¿cómo estáis en estos momentos, Scorpio? Bueno, pues os sentís con esta energía. Con la energía de que os merecéis el amor. Y que sois dignos de ser amados o amadas. Digamos que estáis con esta energía. Si os dais cuenta, estáis ahí con el arco, la flecha. Y sobre todo, pues, dirigidos o dirigidas hacia un objetivo. Sobre todo, donde tenéis claro que os merecéis el amor. Y que sois dignos de ser amados o amadas. Es también un poco en parte lo que os están diciendo también, digamos, los ángeles del amor también. Estas energías que estéis viviendo y que os sentís así también. ¿Cómo está vuestra personita especial? Pues vuestra personita especial se siente sobre todo que habéis despertado ese romanticismo que llevaba adentro. Hace tiempo dormido hace tiempo en el corazón. Sobre todo, habla mucho también de los hijos que podáis tener en el entorno. También ese amor que compartís con los hijos también. Bueno, que comparten, digamos, que comparte vuestra persona especial. Sobre todo, ese amor, bueno, ese amor que está sintiendo vuestra persona especial y se siente así, sobre todo, en su corazón. ¿Cómo están ambas energías? Bueno, pues ambas energías es un amor que merece, sobre todo, que se respeten las etapas por las que estáis pasando, digamos. Digamos que tenéis que hacer un esfuerzo, ambas energías, porque, digamos, bueno, aquí habla sobre todo del primer amor en la infancia, en la adolescencia, o que os sentís así, como que estéis viviendo ese primer amor. Y, bueno, y quizás estáis viviendo, pues, unas etapas complicadas. Y os están diciendo aquí, pues, también que todas esas etapas las tenéis que vivir y por las que tenéis que pasar también. Es la energía de ambos. Aquí los escorpios, sobre todo, con su energía, dispuestos también o dispuestas también a aquello que quieren, que van con determinación, digamos. ¿Cómo tenéis esa energía, escorpión? Bueno, ¿qué sucederá? Bueno, pues, estáis intentando, sobre todo, guardar ese equilibrio en estos momentos, lo que es en esos sentimientos, en esas emociones. Estáis con un carácter juguetón, dándole prioridad para aquello que para vosotros y vosotras es una parte importante de vuestras vidas. Como es lo sentimental, pero también todo lo que tengáis, las personas que tengáis en vuestro entorno, en vuestras vidas. Pero aquí se ve muy marcado sobre todo lo sentimental. ¿Cómo está vuestra personita especial? Pues, digamos, con esos pensamientos fijos, esas emociones, esos sentimientos. Muy analíticos, porque habla sobre todo de, sobre todo habla de, de hombre, digamos, para las mujeres de escorpio. Pero independientemente de, de si es hombre o mujer, bueno, pues, pues, esta persona especial está muy analítica, siendo muy franco, franca con todo aquello que siente, que os dice, digamos, y con su verdad, la veracidad de todo aquello que está sintiendo en estos momentos. Alguien de quien, sobre todo, podéis sentir esa verdad de sus sentimientos. Muy analítico, analítica también, con esas emociones que está viviendo. Y sobre todo, con mucha determinación de lo que quiere en su vida. Bueno, ¿cómo están ambas energías que sucederán? Bueno, aquí, sobre todo, habla de un compromiso. Un compromiso muy fortalecido en la relación, tanto si estáis en relación, como si habéis conocido a alguien, o es también esos acuerdos a los que vais a llegar en la relación de pareja. También habla de reconciliaciones, sobre todo para quien hayáis estado, digamos, en tiempos separados o en discusiones o peleas o, bueno, reconciliación, digamos, acercamiento a la otra persona. Ambas energías aquí también. Esas etapas también que estáis viviendo, por las que tenéis que pasar también, para que esta relación vaya adelante. Bueno, la relación que estéis viviendo, o para fortalecer la relación que ya tengáis. Entonces, ¿qué energía estáis viviendo en estos momentos? Bueno, ¿cómo resume esta energía? Pues quizás os encontréis también con mucho estrés. Preocupados también por lo que es la economía, preocupados o preocupadas. Por eso también aquí quizás os sale ese mantener el equilibrio. Pero, aunque estéis llevando la situación un poco con un carácter juguetón y desenfadado, pues digamos que también os preocupa aquí lo que es la economía también. Sobre todo cuidando de esas energías también. Vais a intentar cuidar de esas energías también en estos momentos. Porque quizás también puede ser que os sintáis con ese estrés también así. ¿Cómo está vuestra personita especial? Pues digamos que... Bueno, aquí habla sobre todo de las personas jóvenes. Digamos, habla de... Sobre todo de esos sentimientos primeros que se viven en el amor, en la juventud. Ese primer enamoramiento, digamos, que... Que se vuelve, como digo yo, con esas emociones también. Bueno, que estéis viviendo ese momento, está viviendo esa persona especial para vosotros y vosotras. Digamos que está en ese momento primerizo del amor, de también, pues... Como digo, a ver, ¿cómo lo diría yo? Bueno, aquí lo veis, vuestra persona especial, como está ahí con ese primer amor, juguetón. Y digamos, con esa ilusión, viviendo esas emociones. De hecho, aquí sale también. Y sobre todo, pues, sintiendo ese amor en el corazón, ese enamoramiento también. Bueno, las energías que tenéis en estos momentos, Scorpio. Con esta protección de estos ángeles. Os ha salido... Jaubiat, pertenece a los ángeles. Es conocido como Dios que da con liberalidad. Él os ayudará a creer en que la fe mueve montañas, para ambos. Gran sanador de enfermedades. Fecundidad en las mujeres. Cosechas abundantes. Amor en el campo y en la naturaleza. Os protegerá contra enfermedades del campo y de la esterilidad. Bueno, para que seáis mamás o papás, sobre todo. Es esa protección que os da este ángel en estos momentos. Para la buena fecundidad en las mujeres. Esas cosechas abundantes en el amor y en cualquier aspecto de la vida. Os va a proteger sobre todo contra enfermedades. Y sobre todo, pues si queréis ser mamás, pues estáis en un momento muy bueno, fértil. Ya que protege en estos momentos el que os cueste que os quedéis embarazadas, sobre todo. O que los papás podáis también ser papás. Bueno, sobre todo va a ayudar a que en la fe, a que creáis en la fe, porque mueve montañas. Sobre todo en el amor, en ese compromiso. El cual tenéis que respetar por las etapas que deba pasar esa relación con mucho esfuerzo. Si verdaderamente hay amor, sobre todo. Es lo que os dicen estas energías en estos momentos. Gracias, mis hermosos ángeles del amor.